¿Qué es el Poder Ejecutivo? Más allá de las consideraciones políticas que caben realizar sobre el perfil ideológico y doctrinario de la doctora Weinberg de Roca, que ya de por sí nos parecen bastante cuestionables y que vienen a reforzar un Tribunal Superior de Justicia de perfil esencialmente conservador, restrictivo en el reconocimiento de los derechos sociales, económicos y culturales a todos los habitantes de esta ciudad, pero por sobre todo a los sectores más vulnerables. Y digo eso pese al frondoso currículum que la doctora Weinberg de Roca puede acreditar en su paso por las Naciones Unidas en los tribunales internacionales que juzgan los crímenes de guerra en países africanos. Pero sinceramente no tenemos mucha fe en que en el ejercicio de la magistratura la doctora Weinberg de Roca va a ser consecuente en la defensa de los derechos de los más vulnerables de esta sociedad. Es más, nos atrevemos a anticipar que va a seguir la lógica que ha tenido este Tribunal de Justicia en los últimos años de ser funcional al gobierno de turno como lo ha sido este tribunal. Ahora, estas no son sólo las impugnaciones que de por sí alcanzan para no votar a la doctora Weinberg de Roca, como no lo harían diputados del Congreso de los Estados Unidos porque son temas que se tienen en cuenta al momento de analizar la pertinencia de un candidato de un gobierno integral, el máximo tribunal de justicia del distrito. Lamentablemente veo que en este tema actuamos con cierta liviandad. Pocos se ocuparon en analizar los fallos de la jueza Weinberg de Roca. Pocos se ocuparon de analizar su perfil ideológico en materia doctrinaria. Ahora, no es solamente eso lo que está en juego. Nosotros hemos comprobado con información oficial que la doctora Weinberg de Roca en los últimos tres años y medio ejerció un cargo en un tribunal de apelaciones de las Naciones Unidas, un tribunal administrativo, omitiendo los pasos legales necesarios para tener esa autorización, haciendo un atajo con una nota dirigida exclusivamente al presidente del Consejo de la Magistratura, anoticiándolo del desempeño de este cargo. Cuando según la norma del propio Consejo de la Magistratura debía ser el plenario en resolución fundada, el que le diera esa autorización, autorización que reitero es excepcional, porque tanto la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires como la Ley 7, prohíben expresamente a los jueces y funcionarios del Poder Judicial, jueces, fiscales, defensores del Poder Judicial de la Ciudad, ejercer otra actividad profesional que no sea la docencia. Y una vez más, como es costumbre en este país, vía reglamentaria, el reglamento interno del funcionamiento del Consejo de la Justicia de la Ciudad, les permite una excepción a esta prohibición constitucional. Antes nos llenábamos la boca, la otra sesión nos llenábamos la boca hablando de la Constitución. Bueno, pero he visto que la Constitución tiene muchas interpretaciones. Lo cierto es que la Constitución expresamente prohíbe que los jueces de la Ciudad ejerzan otra tarea, que no sea la de la magistratura o la docencia. La doctora Weinberg ejerce la docencia profusamente. Tiene dos cargos docentes, uno como directora de un centro alemán argentino y otra como profesora titular en la Facultad de Derecho. Ya tiene cubierta esa dispensa. Pero reglamentariamente el Consejo de la Magistratura podría darle una autorización para ejercer otro cargo en resolución fundada. No existe tal resolución fundada. Hay solamente una autorización del presidente de ese entonces del Consejo de la Magistratura que no tenía legalmente esa atribución para conceder esa autorización. Y además se la da bajo el paraguas de desempeñar actividades científicas y culturales. Licencia extraordinaria con goce de haberes. Y esto lo hace porque la mala fe con que actuó la doctora Weinberg de Roca y le aclaro desde mi punto de vista, una persona con un currículum profuso como el de ella también puede actuar con mala fe. La mala fe no está reservada a los legos. Al contrario, omitió decirle al presidente que tan gentilmente le concedió esa licencia, omitió decir que cobraba por ese trabajo. Cobraba. Queda un minuto, diputado. Sí, le pido por favor, porque es un tema de gravedad. Y me parece que los datos son importantes. En el año 2010, primer año de funcionamiento de este tribunal que, reitero, resuelve conflictos internos dentro de la ONU, la doctora Weinberg de Roca cobró 63.600 dólares. En el año 2011 cobró 55.200 dólares. En el año 2012 cobró 54.000 dólares. Y este año va a cobrar 9.000 dólares. Hasta ahora. En total, habiéndose reunido y habiendo dictado algo así como 140 y pico de casos, y habiéndose reunido cuatro veces un año, dos años, y tres veces otro año, y una vez este año, habiéndose ausentado del país y de la Ciudad de Buenos Aires con el sueldo pago por todos nosotros por su cargo de jueza camarista en la Ciudad de Buenos Aires, más o menos por año, un mes y medio. Terminó cobrando 181.000 dólares. Y esto podría ser un detalle. Lo que no es un detalle es la perseverancia con la que la doctora Weinberg omitió y mintió sobre esta condición. Incluso ante un requerimiento que se le hizo a la audiencia pública, ella omitió decir que cobraba por esta tarea. Cuando la asociación ASIC le preguntó expresamente, ella dijo, no, no cobre un sueldo de las Naciones Unidas. Y acompañó una nota del responsable administrativo del Tribunal de Apelaciones, que nosotros, al cual nosotros nos dirigimos, y esperen que la encuentro, acá la tengo traducida, perdón, y tal como dicen las normas que cualquiera de nosotros puede leer en Internet, la doctora, este mismo señor, un tal, Lin, Lin, esperen que, estimado Serno Gentili, me contestó en un mail el viernes pasado, usted está en lo cierto. La jueza Weinberg de Roca, esto me lo responde después que la jueza Weinberg de Roca le negó a ASIC cobrar un salario. Podría haber, cobrar un ingreso, dijo, yo no cobro ningún salario, dijo. Nadie le acusó nunca de tener un sueldo regular de las Naciones Unidas, sino de cobrar por la tarea que ejerce en el Tribunal de Apelaciones, tarea irregular que se paga por fallo emitido. Son tres jueces, el que emite el primer voto cobra 2.400 dólares, los que emiten el segundo y tercer voto cobran 600 dólares. Y esto es lo que me dice el señor Wei Chen Lin. Usted está en lo cierto, la jueza Weinberg de Roca, al igual que sus demás colegas en el Tribunal de Apelaciones, recibe como pago una cantidad fija de dinero por cada caso que recibe. Diputado. Termino con esto. Dólares 2.400. Y por cada caso en el que le opina, dólares 600. El importe total de honorarios percibidos por la jueza Weinberg a través de los años ha variado dependiendo de la cantidad de casos que ella ha presidido y de casos en los que ella ha opinado. Los números que yo les pasé fue a partir de habernos tomado el trabajo de analizar todos los casos emitidos por el Tribunal, cuáles presidió y cuáles opinó. Y ahí dan los 181 mil dólares. Y es por esa razón y porque no declaró y siguió mintiendo ese ingreso que nosotros estamos imposibilitados por imposibilidad ética de votar y acompañar la nominación de la doctora Weinberg de Roca. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.